Como me impresiona tu, atraso de dolor tu Susto es triste, no es un chiste Como me haces loco, tu sinfonía es flojo La luz que existe, eso que me viste La luz que existe, eso que me viste Me impresiona tu, atraso de dolor tu Susto es triste, no es un chiste Como me haces loco, tu sinfonía es flojo La luz que existe La luz que existe, eso que me viste La luz que existe, eso que me viste